Muy bien. Este problema nos habla. Una persona tiene doscientos cuarenta soles. Entonces, tiene doscientos cuarenta soles. Y pierde el veinte por ciento de su dinero. Entonces, ¿cuánto le queda? Esto es los doscientos cuarenta soles. Y si pierde de esto que es la unidad, pierde el veinte por ciento, entonces menos cero coma dos, veinte por ciento. Solamente sería veinte y esto sería uno menos cero, es cero coma ocho. Y el cero coma ocho lo puede poner como ocho sobre diez. Nada más. ¿Y qué diría? Simplifica mitad y cero y cero. Décimo. Esto sería igual. Ocho. Ocho por cuatro, treinta y dos. dos. Llevo tres. Ocho por dos, dieciséis. Diecisiete, dieciocho, diecinueve. Y te queda ciento diecinueve. Ciento noventa y dos soles. A ver. Ocho por cuatro, treinta y dos. Ocho por ocho por dos, dieciséis. Dieciséis más tres, diecinueve. Y esto es lo que te queda. Academia Dinos, clase C. Personalizara.